Bienvenidos a este espléndido piso situado en El Pardo. Comentaros que el edificio dispone de ascensor. Quisiera empezar la visita mostrándoos el salón. Como veis, este piso es bastante luminoso. Tiene cuatro habitaciones. Vamos a empezar mostrando la primera. Es todo exterior. Tiene un armario empotrado, como podéis ver. Suelos de tarima, calefacción eléctrica con tarifa nocturna. La siguiente habitación. Al exterior, veis que es bastante luminoso. Y deciros que esto está rodeado de naturaleza. Para amantes de naturaleza es un sitio ideal. Seguimos nuestra visita. La siguiente habitación. Ya por el pasillo nos dirigimos a mano derecha hacia el baño. Enfrente tenemos la cocina que está amueblada. Se queda con los electrodomésticos. Como veis, da un patio. Tiene ventilación. Y por último, la puerta habitación muy luminosa. Deciros que este piso tiene un trastero de unos 6 metros cuadrados. Que también es un desahogo y altillos. En fin, si queréis disfrutar de un piso rodeado de naturaleza, pero bien comunicado, porque tiene autobuses muy cercanos, esta es una opción muy acertada. Gracias.